Mi nombre es Angélica Cocoyo Calderón, yo soy bióloga y tengo una maestría en biodiversidad y conservación de áreas tropicales. Para poder entender qué es la restauración ecológica es importante tener claro que los ecosistemas por sí solos tienen la capacidad de recuperarse después de que ocurra un disturbio, pero cuando esos disturbios ocurren con demasiada frecuencia o intensidad, el ecosistema pierde esa capacidad natural y es ahí donde interviene la mano del hombro. Entonces, ¿cómo podemos definir la restauración ecológica? La restauración ecológica vendría siendo ese conjunto de acciones que implementamos para contribuir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido y esto también lo hacemos con el fin de recuperar todos esos bienes y servicios ecosistémicos que nos proporcionan los ecosistemas cuando están en el Estado. Estamos en la década de la restauración según la Organización de las Naciones Unidas y es muy importante también tener claro que a través de los procesos de restauración donde llevamos a campo material vegetal todas esas plantas a través del proceso de fotosíntesis capturan CO2 que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, a través de la restauración ecológica estamos aportando a la disminución de la fragmentación y a la conservación de nuestros recursos genéticos. Gracias. 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 Gracias.